La gente nueva debe estar pensando ¿Pero qué mierda es esta? ¿Dónde me he suscrito? ¡Uuuh! ¿He estado más feliz últimamente, Kobayashi-san? ¿Ah? ¿De verdad? Sí, güey, no mames Han pasado unos dos meses desde que apareció ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Cómo solía ser? Ya ni siquiera lo recuerdo Tal vez, Kobayashi-san, sí se coma mi cola si se la preparo de esta manera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Esa es una mentira! En primer lugar Amor con sonidos La verdad, las cosas como son Kobayashi-san Esto ya no es divertido, es triste Eso fue estúpido Kobayashi-san Oye, ¿puedes ayudarme con esto? Son cosas que tengo pendientes Ahora te jodes, amigo mío Sí, claro Aún eres muy débil No me odias lo suficiente ¡Quiero ver cómo trabaja Kobayashi-san al menos una vez en mi vida! ¡Atentos, eh! Agárrate el ano Haz ventosa con el ano en la silla Una de mis 48 habilidades Bloqueo de la percepción Así es como puedo entrar sin que me vean Eres un hijo de puta muy listo, desde luego ¿Qué ocurre, Kobayashi-san? ¡Ay, toquillo! Dime algo que no sepa, tonto Bueno, ¿recuerdas el proyector de Yamashita-kun? Hubo un problema Pero Tampoco me cuentes tu vida No pasa nada Tiene sentido Sobre todo en ese caso Eso me parece adorable ¡Marica! ¡Marica! Los humanos se juntan, se ayudan Y consiguen muchas cosas Pero los dragones pueden destruir su civilización fácilmente Has flipado, ¿eh? En conclusión, los dragones siguen siendo mucho mejores ¿Qué? ¡No! ¡No! Kobayashi, ¿cómo va ese proyecto? Ah, aún no termino ¿Cómo dices? ¿Todavía no lo terminas? ¡Es horrible! Me da asco solo verlo Te estuve diciendo y diciendo Y no lo has terminado ¿Quién es ese? Mira eso El jefe está presionando a Kobayashi-san ¿Acaso quieres morirte, Krilin? ¡Deja de holgazanear y termina ese proyecto! Sí, entendido En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Nos va a ver ¡Me mames! ¡Me pasé de puta! ¡Me mames! ¡Se lo merece! ¡Eso debería ayudar a Kobayashi-san! Este será el fin de Wakanda Kobayashi-san Kobayashi-san es la mejor Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Kobayashi ¿Cómo va ese proyecto? Yo no entiendo qué ganas tienes de cavar tu propia tumba Oiga, lo siento Tengo muchas cosas que hacer ¿Cosas que hacer? ¡Primero son mis cosas! ¡Miserable! ¡Todavía tienes el descaro de decir eso! Pero lo de Yamashita-kun es prioritario ¡A mí no me respondas! Yo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? De todos modos ¡Muestra más motivación! Lo siento ¡Maldición! ¡Eres un inútil! ¡Mira, me sobra un imbécil Y mira, te ha tocado para ti ¿Qué pasa? ¡No, no! ¿Quién? ¡Es el puto amo o no? Está teniendo muy mal día ¿Algunos centímetros más tarde? Debería irme Antes de que Kobayashi-san se vaya Hiciste lo correcto, Bob Toru Sé que estás aquí ¡¿Qué jugada fue esa?! Si estabas aquí ¿Cómo supiste que estaba aquí? Te voy a decir Ni se te ocurra Seguro fue muy aburrido observarme mientras trabajaba ¡No fue aburrido, para nada! ¡Ay, no es tierno! Quería saber de ti Y conocerte porque Me agradas ¡Pero también tengo corazón! Entiendo ¿Nos vamos a casa? ¡VIVA LOS NABIOS! ¡VIVA! ¿Has estado más feliz últimamente, Kobayashi-san? ¡Qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, es buenísimo! ¿Cómo era yo antes de todo esto? No me creería si te lo dijera Ya ni siquiera lo recuerdo ¡Ay, hermoso! ¡Chugline! Bien, niños Ahora se van a juntar por parejas Y van a dibujar a su mejor amigo ¡Venga, va! ¡No hay huevos! Y me dijo Bueno, el que tiene que tener huevos eres tú Y yo le dije Bueno, pues los tengo Esto Es algo magnífico Eres mi amiga Y creo que lo voy a dejar aquí Aunque es que me podría tirar hasta mañana Insisto Pero es que ya me estoy poniendo nervioso